Agradecemos muchísimo a Sara Dulce, ella es psicóloga, experta en temas de comunicación no verbal y la hemos invitado para ayudarnos a entender, más allá, digo, de los discursos, las promesas, en fin, las firmas con sangre, lo que usted quiera, la onda vampiresca, da igual, más allá de eso, ¿qué es lo que nos están diciendo las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la república en sus arranques de campaña y en su presencia ante el posible electorado? Sara Dulce, bienvenida, gracias por acompañarnos y aceptar esta propuesta. Muchas gracias, encantada. A ver, ¿qué tienes que decirnos, qué viste o qué sientes, qué percibes de cada cual? ¿Qué es lo que yo veo? Mira, evidentemente, Claudia se dio a conocer desde mucho antes, bueno, fue jefa de gobierno y entonces ella ya está en el imaginario colectivo y ya sabemos cómo es ella. Una persona que es tan rígida, porque además también en sus movimientos, sus movimientos son totalmente lineales, no sé si se han fijado, ella para hablar, yo le llamo la doctora Poker Face, una persona que no expresa sentimientos, es muy difícil que conecte con la gente. Es inexpresiva sentimentalmente hablando. Totalmente inexpresiva. ¿No emociona? No emociona, la verdad es que no emociona. Incluso ha dicho chistes en diferentes lugares, los mismos que decía AMLO y la gente no se ríe. ¿Por qué? Porque no está conectando a nivel emocional con la gente. Entonces eso es algo que tienen, que deberían de haberle trabajado, pero también es muy difícil. Cuando no nace, no nace. El tener carisma se va desarrollando y mucha gente ya lo trae, porque bueno, nos puede caer bien o nos puede caer mal AMLO, pero era un hombre súper carismático. Yo tuve oportunidad de estar con él, de coincidir con él durante dos semanas y bueno, era un hombre súper carismático cuando estaba en campaña. Se comunica, emociona, para bien, para mal, emociona. Exactamente, emociona y hace sentir a la gente. Mueve, mueve. Las emociones ganan a las razones. Y Claudia no mueve. Claudia no mueve. Desafortunadamente. Ni con todo el aparato. Ni con todo el aparato. Yo no siento que emocione a la gente, pero nada, nada es nada. ¿Qué le ves de higiene? ¿El rostro, las manos? El rostro, la expresión, la voz. La voz es una parte importantísima en la comunicación no verbal. O sea, nosotros cuando conocemos a alguien, el 55% tiene que ver con tu imagen y tu lenguaje corporal. El 38% es la voz, la intención que le damos a la voz. El 7% únicamente el contenido de las palabras. A ese grado. Nadie se acuerda. Yo les, ahorita, si nos salimos y le preguntamos a la gente, ¿qué dijeron en sus inicios de campaña? ¿De qué se acuerdan? De dos cosas. De Claudia cuando dijo, uno es que siga la corrupción, transformación. Y de Xochitl, lo del pacto de sangre. De eso nos acordamos. Y del otro, pues nos acordamos que traía sus tenis fosfo, fosfo. Son de las tres cosas que nos acordamos. Y eso se vuelve titulares. Bueno, antes eran titulares en periódico. Qué pena, ¿no? Claro, es riquísimo. Pero eso lo estás poniendo tú en un nivel de infantilismo a los ciudadanos. ¿Qué no sabemos votar? Totalmente, no sabemos votar. Sara, no sabemos votar. Te platico de un experimento que se hizo muy interesante. Venga, venga. Fíjate que en la Universidad de Lausanne, en Suiza, se hizo un experimento donde pusieron a niños, bueno, primero adultos, pero después a niños, les pusieron un videojuego y se supone que estaban manejando un barco y que iban a Itaca. Entonces, después, el juego seguía en que les ponían representantes del parlamento francés que ellos no conocían. O sea, no hay un sesgo de confirmación. No tenían influencia sobre eso, ¿no? Y entonces les ponían a candidatos que ellos, los experimentadores, ya sabían quién había ganado esa contienda. Y les ponían los dos y les decían a los niños, díganme quién va a ser el capitán del barco. Y los niños tuvieron un 70% de asertividad. Lo mismo hicieron después... ¿Aún sin conocer? Sin conocerlos. Sin conocerlos. Tristemente, sí. La gente votó... ¿Qué nos movió a votar por uno y no por otros? La imagen. ¿Qué buscamos nosotros cuando estamos buscando, desde niños, eh? Desde niños, el capitán, como en el juego del capitán del barco. ¿Qué buscamos? Alguien que nos proyecte seguridad. Estoy hablando de un puesto de mando. Valentía. Pero también cercanía. Es bien importante la cercanía. Por eso son las campañas. López Obrador tiene mucha cercanía. Pero... Pero a raza. Tiene toda. 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 Y Claudia llegó tarde al reparto de cercanía. Te voy a contar un chisme aquí entre nos... Al fin que nadie nos oye. Al fin que nadie nos oye. Fíjate que cuando yo tuve oportunidad de trabajar con otro candidato para gobernador, omito su nombre, este... Me llamaron porque a él le habían llevado una persona que lo había asesorado. Misma persona, no sé si es hombre o mujer, que había asesorado a AMLO. A AMLO le habían dicho que cuando se acercara a la gente, la tocara de la cabeza. Y él lo hacía. ¿Como el Mesías? Como hizo con Rosa y Cela cuando fue el Día de la Mujer, ¿no te acuerdas? ¿Para ungirlo? Claro. Es de superioridad y de sanación. Yo soy superior a ti. Te estoy salvando. Te estoy curando. Te estoy salvando. ¿No se acuerdan en el evento del Día de la Mujer? Místico. Claro. Porque, bueno, también tenemos que reconocer que AMLO tiene un delirio mesiánico. Eso es una realidad, ¿no? Entre otras cosas más que tiene, ¿no? Pero, este, eso hacía, ¿no? Ahora, imagínate a Claudia haciendo esa ridiculez. O sea, hay cosas que Claudia no va a poder hacer. Y por eso se quitó, le quitó el brazo, bueno, a Clara Brugada. A Clara. Bueno, ahí dice que... Yo te voy a decir algo. Yo creo que exageran. Son muchos los enemigos. La verdad, sí. Yo leí mucho. Creo que fue algo muy torpe. Porque luego en el momento en que saludas a la gente se puede volver algo muy torpe. Pero también me llamó mucho la atención. No sé si se fijaron cómo la agarró de acá atrás, de la cabeza. Que también se me hizo raro que Claudia agarrara por atrás del pelo. Lo estamos viendo, mira. Lo estamos viendo. Fíjate cómo la tiene tomada de aquí. Cuando tú abrazas, no abrazas tomando de acá de la cabeza. Abrazas, abrazo. O sea, esto es un abrazo. O sea, con los brazos abiertos, ¿no? Lo que también llama la atención es el momento en que Clara se quiere acercar a darle un beso y ella se retira. No le dé el beso. Como hizo AMLO con Tatiana Cloutier. Le hizo exactamente lo mismo. El día que estaba despidiéndose, en la mañana era Tatiana Cloutier. Ella se acerca a abrazarlo y él sigue aplaudiendo. No le permitió abrazarla, ¿no? Entonces, yo no sé si hay un rompimiento. No te puedo asegurar. O cuando menos un distanciamiento. No puedo asegurar. Pero también puedo decir que tal vez fue algo muy torpe. Fue un saludo muy torpe y muy desafortunado. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Eso en cuanto a Claudia Sheemar. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. ¿Qué proyecta? ¿Qué te dice? Yo lo que siento, Xochitl Galvez subió al escenario así fuerte cuando fue y tocó, ¿no? Puertas de Palacio. ¿Cómo fue percibida? ¿Se cayó para arriba? Sí. ¿Cómo fue percibida? Como una mujer valiente. Y acuérdate que la primera impresión es la que se queda en el inconsciente como tatuaje en la piel y eso es lo que se queda. Ya después puede ir cambiando, pero cuesta mucho trabajo, ¿eh? Es muy difícil cambiar una primera impresión. No es imposible, pero es muy primera. Es complicado. Entonces, yo creo que ella nació ante la sociedad como una mujer valiente, que eso es cierto. Aventada. Aventada. Se atrevió, o sea, se le puso al brinco al que está en el palacio. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a tener una imagen también de cercanía. Por ejemplo, yo estaba viendo unas imágenes de ella donde está con las mujeres en Zacatecas, precisamente cuando fue su evento. Y que abrazaba... En Fresnillo. En Fresnillo. Que estuvo abrazando a las madres de desaparecidos. Y es una mujer que protege. Y aparte, ella tiene su captador de imagen más importante. El captador de imagen es lo que llama más la atención de ella. Es su sonrisa. Su sonrisa es... Aunque tenga los dientes chuecos. No importa. No importa. No importa porque su sonrisa la siente sincera. La autenticidad es importantísima para... ¿Y la de qué no la sientes, qué? ¿Muy rígida? Muy rígida. Mira, yo he hecho análisis de ella exactamente cuando nos dijo que... Bueno, nos pidió perdón por la línea 12 del metro. Nos los dijo exactamente igual que cuando dijo que estaba muy feliz porque su hija se había sacado una beca. Exactamente igual. Ella te puede decir que está feliz, pero le ves una poker face. Ella no te muestra ningún tipo de emoción. Le cuesta tanto trabajo. A ver, ¿y cómo te explica? A ver, Sara Dulce, ¿cómo te explicas que Claudia Sheinbaum tenga, de acuerdo con las encuestas, no sé cuál en particular, todas las encuestas, más o menos, le dan una ventaja infinitamente superior? Pues porque ¿a quién tiene atrás? Es la verdad. ¿A quién tiene atrás? Una elección de Estado. Exactamente. Es muy triste. Fíjate, la gente... Pero eso, ¿cómo afecta la percepción? Porque una cosa es la percepción y otra cosa es que lleguen a sentavear o lleguen a comprar conciencias. Yo creo que va a ir... Mi punto de vista es que va a ir bajando. Claudia, pues, está bajando mientras que Xochitl está subiendo. Yo creo que va a ser una elección cerradísima de tres, cuatro puntos. No sé, al Maines, bueno, se va a quedar con tres puntos. A ver, sí, díenos algo de Maines, porque... Ay, ¿de Maines qué te puedo decir? Mira... Me da la impresión de que estás pensando que se subió de mosca, como nos subíamos los que no teníamos dinero para pagar el tranvía. A mí mira, la verdad es que ni siquiera me he tomado mucho tiempo en analizarlo. Y te voy a decir por qué. Yo creo que él entró con el pie izquierdo a esto. No, lo empujaron. Bueno, claro, lo empujaron porque además el otro le iba a robar muchos votos a Claudia, que es una realidad. ¿Y por qué él le iba a robar votos? Pues por Mariana. Que Mariana, aquí entre nosotros, yo lo que vi al hacer el análisis de cuando salieron los dos y estaban sentados, Mariana estaba furiosa, o sea, no estaba nada contenta con que Samuel quisiera ser gobernador. Pero bueno, ese es otro cantar. A mí, o sea, Claudia se está colgando de AMLO. Él se está colgando... Samuel se estaba colgando de la esposa. Él se está colgando de la esposa de otro. O sea, me parece patético. Eso ya suena como un triángulo amoroso. Es que está... O sea, es que está horrible. O sea, dime cómo puede levantar... ¿Qué pretendes tú? ¿Qué pensemos? ¿Cómo es posible que haya subido? Con eso empieza su campaña, bueno, su pre-campaña, con el video que sube borracho con sus amigos de Mis Reyes y hablando, ahora sí, como adolescentes. Y además estamos hablando de que no es un chavito, es un hombre de 38 años, que además quiere ser el presidente de la República y que sale con sus botas fosfofosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfos de Jorge Álvarez Maírez. Por cierto, como último comentario, creo que la imagen de Xochitl va muy bien. La imagen física de Xochitl la vemos ya con mucho menos accesorios, que me encanta la idea, porque antes era, ¿qué veo? O el huipil con flores así, too much, con sus aretes. Y ahorita ya la vemos mucho más refinada, que eso está perfectamente bien, la están trabajando muy bien. Ya le pusieron un traje sastre. Sí, sí, para ciertos momentos, pero no deja de perder esos toques étnicos que la han caracterizado y que yo creo que no los debe de perder. Pues te agradezco mucho, Sara Dulcher, el que nos hayas ayudado a tratar de entender lo que va más allá del lenguaje verbal. Exactamente. Lo que proyecta la personalidad de quienes están al frente y cualquiera de ellos, de ellos tres, no hay más, va a ser presidente o presidenta de la República Mexicana. Exactamente, así va a ser. Que sea lo mejor para México. Te agradezco mucho que hayas tomado la molestia de venir. No hay de qué. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa muy breve.